8.34 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado Alexander Mejía, un funcionario internacional de larga trayectoria que trabaja en las Naciones Unidas desde hace más de quince años. Desde el dos mil doce trabaja en Ginebra en el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones Unitar como director de la División para las Personas y la Inclusión Social. A propósito de esta larga hoja de vida de Alexander. Lo hemos invitado a este diálogo por un evento importantísimo que diez y once del presente mes de abril se va a desarrollar en Quito para centrar y discutir sobre una cumbre de sostenibilidad dos mil veinticuatro. Quisiera partir luego de la bienvenida hacer conciencia en el planeta que estamos viviendo y si no seguimos políticas de sostenibilidad cuáles son los riesgos digo este gran evento que se va a realizar en Quito para concienciar sobre esta realidad. Muy buen día Alexander Mejía. Muy buenos días me puede escuchar. Sí está al aire por favor adelante. Muchísimas gracias y gracias por esta pregunta creo que es muy relevante entender qué pasa en el mundo de manera general antes de entrar en materia y yo quisiera decir que el comentario a continuación es optimista no es pesimista pero es realista también y digo eso porque lamentablemente lo que se ve en las noticias es terriblemente negativo guerra en el último año hemos incrementado el número de países en guerra con dos más en los dos últimos años destrucción por el cambio climático creo que lo vemos también a menudo todo lo que lamentablemente hace que uno termine siendo un poco pesimista decía sin embargo en la ONU nosotros nos mantenemos optimistas porque hay otras cosas que tienen mucha valía de la que lamentablemente se habla poco le voy a dar un ejemplo el mundo cada vez se hace más joven y como el mundo se hace cada vez más joven eso significa muchísimas oportunidades significa una inversión en tecnología que en esta generación la que viene después de la mía realmente es una cosa natural en mi generación no era necesariamente el caso no y hay muchas otras cosas por las cuales uno debería de celebrar otro ejemplo es que hay una conciencia de en el tema ambiental que realmente nos hace pensar que que este planeta tiene futuro entonces al mismo tiempo que visto de manera general en el mundo en la ONU nosotros vemos que hay cada vez más crisis y cada vez de cosas que pudieran hacerlo uno pesimista nosotros nos mantenemos muy optimistas debido a lo que he dicho este mundo el mundo tiene futuro si el planeta tiene futuro que debemos hacer para que ese futuro sea promisorio gracias a los gobiernos de cuando tenemos este tipo de conversación y análisis hay que hablar siempre del rol de los gobiernos la sociedad como todo ha entendido que tenemos que ser responsables con el planeta pero hay muchos gobiernos que lamentablemente dicen esto es de boca no dicen que efectivamente es una prioridad de las más altas el cuidar del planeta el el mitigar el cambio climático pero en la realidad hacen poco y en la ONU nosotros nos mantenemos neutros nunca tenemos una opinión política porque no debemos y sin embargo de manera general yo creo que si se debe de decir que el rol del gobierno no es tan importante que no hay tal no es posible para un gobierno simplemente decir de boca que el tema de la protección ambiental es una prioridad pero no demostrarlo con hechos eso eso es lo que nosotros pensamos que debe de hacerse el caso del ecuador es un poco diferente ecuador el gobierno ecuatoriano junto con la sociedad civil y la empresa privada efectivamente están muy comprometidos con la protección del ambiente en ese sentido cuáles debieran ser las debilidades que se vuelvan fortalezas tanto cuando hay fenómenos que afectan como el calentamiento global y el cambio climático si las debilidades que se tienen que volver fortalezas por ejemplo son la educación un niño en la escuela hoy de seis años de nueve años es el futuro de esa fuerza de tarea que se requiere para defender al planeta pero es hoy de manera general sobre todo en la áfrica subsahariana donde trabajamos muy a menudo en el este de asia en el caribe hablando de las américas hoy el nivel de la educación no es el adecuado la educación me va rezagada y por ende eso que debería de ser una gran oportunidad y un gran activo del mundo para el cambio climático tiene que mejorar le voy a poner también un ejemplo de lo que los ods los objetivos de desarrollo sostenible invitan a hacer no el concepto de la agenda 20 30 que es un documento adoptado en septiembre del año dos mil quince por la asamblea general de la onu esa agenda 2030 tiene los ods los objetivos de desarrollo sostenibles como parte integral del acuerdo y esos diecisiete ods dicen que la educación está en el centro de todos los otros dieciséis ods de los diecisiete la educación es crítica porque sin educación no se puede lograr lo que se debe de lograr entonces es allí algo que hoy está en negativo que podría convertirse en positivo en pocos años hay desafíos inmediatos y inmediatos a fin de que el planeta con ese futuro promisorio que usted lo ha dicho si tiene tenemos que trabajar intensamente hacer las tareas una de las primeras que ha dicho efectivamente es el fortalecimiento de la educación estamos convencidos en países en vías de desarrollo como el ecuador que si no cambia la educación si no se fortalece la educación no hay espacio para el mejoramiento para el desarrollo que es un punto fundamental para avanzar en 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 las acciones sí fíjese que su comentario es muy profundo porque cuando se habla de el desarrollo el desarrollo no se debe de medir de manera monetaria y mire que yo vengo del sector financiero entonces pienso que le podría sorprender esto a algunas personas pero permítame explicar tenemos el PIB verdad tenemos el PIB per cápita el producto interno bruto la manera de medir la riqueza de una nación como una nación evoluciona de año año el PIB crece o de o no crece el PIB per cápita y la capacidad de compra de las personas mejora o empeora pero nosotros en la ONU creemos que aunque es muy importante el medir macroeconómicamente lo que pasa en una economía y en un país es más importante entender que el desarrollo lo que usted acaba de decir es holístico el desarrollo se debe de medir en cómo la persona que tiene menos ingresos tiene acceso a cosas que mejoran su vida es decir las familias más pobres tienen acceso a la educación tienen acceso a salud de calidad son discriminados o no tienen acceso a obras de infraestructura por ejemplo transporte público vialidad que permiten que se puedan mover sin tener que sacrificarse tienen acceso a agua potable etcétera entonces el desarrollo bien lo ha dicho usted es un proceso holístico que la sociedad toda debe de entender va más allá de los números cuál es la expectativa que tiene toda su experiencia en este esta cumbre de sostenibilidad dos mil veinticuatro que se va a desarrollar en Quito la próxima semana diez y once de abril si esta cumbre realizada por grupo ecos un viejo amigo de la ONU y de UNITAR es realmente un evento muy loable yo quisiera aprovechar este espacio para felicitar al grupo ecos que cumple 30 años precisamente en poco tiempo por ese denodado esfuerzo para hacer que se entienda que el proceso de desarrollo involucra a todos los actores y no solamente al gobierno o algunas ONGs aquí y allá el proceso de desarrollo y en este caso particularmente la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible para el año dos mil treinta se tienen que dar como un proceso que involucra a la sociedad toda y para ello hacen falta eventos como este que empieza pasado mañana es el jueves miércoles y el jueves diez y once de abril de este año del señor dos mil veinticuatro ese evento que va a tener miles de personas participando es un evento de de mucha valía porque está abierto al público cualquier persona joven viejo cualquier género cualquier nivel socioeconómico está invitado a venir y entender qué es el desarrollo del ecuador yo pienso que ecos que han invertido ellos han invertido mucho dinero y esfuerzo un equipo de trabajo de entiendo más de ciento veinte personas realmente está beneficiando a la sociedad ecuatoriana por ofrecerle eso hay hay varios procesos de inmersión por ponerle usted una idea la persona llega y para entender que es el cambio climático pasa esto es en el centro de convenciones del distrito metropolitano de quito en el antiguo aeropuerto una persona llega y va a haber una exposición muy grande de todo lo que tiene que ver con los odes los objetivos de desarrollo sostenible y sólo por ponerle un ejemplo en el tema de cambio climático que cosa tan loable la persona puede entrar por lo que se parece parecería un túnel para entender cómo es que el planeta va evolucionando y entonces poder comprender qué puede hacer uno a carácter personal un evento muy valioso la cumbre de sostenibilidad que empieza el día miércoles si efectivamente diez y once de abril perdón este miércoles y jueves de la presente semana en esta capital con el auspicio de ecos la cumbre de sostenibilidad quizás un tema don alexander mejía un tema importante cómo combinar la sostenibilidad y el bienestar humano sí he allí la cuestión como se dice en español cómo combinar cómo balancear la sostenibilidad con el bienestar humano voy a hablarle de algo que tal vez es un poco delicado pero creo que los radioescuchas y los televidentes lo tienen claro hay una dicotomía fuerte lacerante entre lo que las naciones desarrolladas las naciones ricas postulan hoy en día versus lo que las naciones en vías de desarrollo como el ecuador o de desarrollo medio relativo como se dice argumentan al grano los ricos ya contaminaron el ambiente ya explotaron sus recursos naturales ya echaron todo el humo que había que echar al industrializar sus naciones hace 100 años y más los no ricos hoy le dicen a los ricos los países de menor desarrollo relativo le dicen a los países desarrollados un momentito nosotros también queremos explotar el petróleo el carbón etcétera y hacer lo mismo que ustedes hicieron hace tiempo porque la lucha contra la pobreza involucra varias fuentes de ingresos se requieren recursos económicos por supuesto para para sacar un país de la pobreza mejorar su calidad de vida sus servicios etcétera los menos ricos los pobres les dicen a los países ricos que abogan mucho por el cambio climático y la reducción de emisiones de carbono ustedes ya 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 explotaron sus sus recursos naturales y nosotros entonces los ricos hoy le dicen esa dicotomía de lo que usted habla a no 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 usted no puede el ejemplo más grande y más craso es la república popular china no los chinos que tienen mucha minería de cielo abierto le dicen a los europeos y a los norteamericanos a nosotros si podemos pero a un costo para el ambiente entonces ahí es donde es difícil de de argumentar y balancear porque la ONU no toma posición en ello pero invita a países en vías de desarrollo a explotar sus recursos naturales de manera moderada y sin tener un impacto negativo en el ambiente entonces esta dicotomía entre bienestar y desarrollo es muy muy profunda le agradezco mucho por esa pregunta porque yo quisiera invitar a las personas que nos ven y nos escuchan hoy a pensar en ello el ecuador tiene un ejemplo muy particular que es el yasuní lo que era la iniciativa itt hace un tiempo no y la pregunta queda yo no tengo la respuesta es suya señor ciudadano y suya señor entrevistador la pregunta queda en el ecuador debe el ecuador de explotar esos ricos yacimientos de petróleo o no debe el ecuador de explotar esos ricos yacimientos de petróleo ya hubo un gobierno hace unos años que le hizo esta pregunta al mundo y le dijo entonces ustedes ponen la plata y necesitamos este monto de dinero para dejar el petróleo debajo de la tierra y el mundo no le dio la plata al ecuador entonces hay que seguramente explotar de manera mesurada controlada con toda la tecnología para evitar la contaminación ambiental y la destrucción del ambiente pero es algo que cada persona debe de tener una opinión y cada gobierno de como como queremos el ahora los gobiernos son soberanos por supuesto cada gobierno debe decidir qué hacer en el mejor de los casos sin contaminar el ambiente muy importante lo que usted ha señalado alexander en las condiciones que vive el planeta hay tantos temas importantes en esta cumbre de sostenibilidad que quisiera plantarle otro tema en la gestión de carbono cómo transformar los riesgos climáticos en activos monetizados si esa es una de las soluciones precisamente cómo monetizar los activos ambientales que tiene un país y tener acceso a recursos eso es lo que se llama mercado de carbono no un mercado de carbono para quienes nos escuchan de manera muy escueta es emitir unos certificados unos papeles que luego se negocian se venden y se compran porque hay países que pueden demostrar y certificar que ellos tienen un activo ambiental que entonces se puede monetizar hay unas fórmulas para ellos hay entidades formales y muy profesionales que lo hacen y dicen mire ese bosque que usted tiene allá en el amazonas o bosque sembrado de teca por ejemplo en la costa ecuatoriana puede decirse puede justificarse que está ayudando a reducir las emisiones de carbono en x ese x vale tanto y usted puede emitir estos papeles en el otro lado del mercado porque tiene que haber un comprador y un vendedor hay compañías como las aerolíneas que contaminan el ambiente al volar sus aviones entonces ellos dicen muy bien pues para volar los aviones lamentablemente vamos a seguir contaminando pero vamos a hacer lo que en inglés se llama un offset un carbon offset para hacer esa reducción de carbono vamos a comprar nosotros por ejemplo dice la aerolínea contaminamos 100 x 100 toneladas de carbono normalmente vamos a comprar papeles por 100 x 100 toneladas de carbono cuestan tanto aquí está la plata y entonces aquel aquella entidad o comunidad que ha emitido esos papeles puede seguir invirtiendo más bosques de teca o en conservar mejor el bosque en el amazonas etcétera entonces hay un mecanismo valioso en ese mercado de carbono sin embargo me da pena decirlo falta mucho por hacer si uno entiende lo que los mercados de carbono hoy hacen versus la necesidad global de lo que es aquello que se requiere para llegar a ser un offset decía al principio que se puede equiparar falta mucho camino por andar pero pues ya hemos empezado don alexander mejía cómo implementar el desarrollo sostenible como valor agregado en esta pregunta tan valiosa algunos de mis colegas en la ONU van a estar en desacuerdo conmigo pero pues todos nos respetamos y somos una fuerza de tarea profesional la ONU tiene 120 mil funcionarios en el mundo sin contar sus cascos azules que son 70 mil más etcétera entonces no somos muchos pero estamos presentes en todo el mundo y todos somos profesionales y por supuesto el mandato de la ONU es uno pero cada profesional también tiene su opinión yo pienso que y es vencer entender que un una que el proceso de la lucha contra la pobreza el proceso de desarrollo de los pueblos de aquí hasta el 2030 y de lo que venga después del año 2030 tiene varias aristas no hay por ejemplo que entender que no se puede simplemente politizar la agenda permítame entrar en ese tema porque es importante de decirlo ahora y luego voy al valor agregado porque lo del valor agregado tengo que hablar de la empresa privada y ahí es donde unos colegas míos van a estar en desacuerdo le voy a poner un ejemplo la migración perdón la migración se politiza muchísimo no si usted va a un país como los Estados Unidos de América que nosotros mucho respetamos si va usted a países de la comunidad europea que nosotros mucho respetamos y que son naciones soberanas ellos decidirán qué hacer pero el tema migratorio se ha politizado demasiado nuestra opinión respetuosa y le digo esto porque allí hay normalmente dos grandes posiciones la del gobierno que dice no más migrantes porque políticamente no le conviene y la del sector privado que dice pero es que necesitamos mano de obra si debe de haber migración entonces ahí vuelvo ahora a su pregunta del valor agregado del concepto de valor el sector privado es no solamente importante sino crucial para la consecución de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS los objetivos de desarrollo no pueden los gobiernos solos la ONU definitivamente no la ONU es simplemente el coordinador el custodio de esta agenda tan valiosa para la unidad se requiere que el sector privado sea un gran actor y protagonista por sus recursos financieros recursos intelectuales etcétera no pero es allí donde hay opiniones encontradas porque muchas personas en la ONU y en la sociedad civil creen que sobre todo en el modelo capitalista del mundo occidental creen que la búsqueda de utilidades verdad y simplemente el tener que hacer plata no van de la mano con este objetivo altruista de la agenda 2030 yo me permito pensar de manera diferente yo creo que es un buen negocio para una empresa el comprometerse e invertir dinero en los ODS porque allí viene el concepto de valor no que usted bien ha identificado una empresa por ejemplo que invierte muchos recursos importantes en la lucha contra el cambio climático para volver a este ejemplo porque muchos otros como la inmigración que acabo de dar esa empresa debería de ver que sus compradores la gente que compra el producto que sea que produce debería de seleccionar el producto de esa empresa si la sociedad le reconoce que efectivamente está haciendo un buen trabajo entonces el invertir en los ODS y en la agenda de desarrollo 2030 le debería de generar más valor a esa empresa así es como pienso yo pero por supuesto el debate continúa don Alexander Mejía hay otro tema muy sugestivo en esta cumbre de sostenibilidad que también se ha reflejado por la contaminación que vivimos en el planeta la conservación de los océanos los mares y los recursos marinos cómo preservarlos sí allí creo que hay poco que debatir porque la respuesta es muy específica y no admite mucho espacio a negociación análisis a diferentes posiciones los océanos han de ser preservados para el planeta porque su rol que por cierto se entiende poco en la sociedad toda los océanos son tan críticos para el futuro de la humanidad que si los océanos empiezan a calentarse de la manera en que se están calentando y continúa su calentamiento la sociedad como un todo no importa si el país es rico pobre capitalista o comunista en África o en América del Norte vamos a sufrir todos los océanos y son el gran enfriador del planeta si lo puedo poner de esa manera no y no hay tal como decir no los océanos deberían de ser explotados como hemos visto en las noticias de hace poco hay muchísimos minerales valiosos en el fondo del océano pero eso tiene un impacto ambiental grande hay una gran riqueza en la pesca que se obtiene del océano pero tiene esa pesca que ser controlada etcétera no entonces en los océanos sí o sí como te dicen en español tienen que ser preservados y hay grandes instrumentos multilaterales que nos ayudan a entender cómo los océanos deben de ser preservados sin embargo algunas personas argumentan que no que el océano es tan vasto que todavía permite explotación desmedida no hay tal eso no es posible en mi opinión don alexander mejía cómo fortalecer las buenas prácticas de desarrollo ambiental y también esto que hemos abordado hoy tan importante una educación sostenible sonrío porque va a ser tan grato ver esto no hoy es lunes el día miércoles pasado mañana le voy a hablar de un proyecto que involucra mi respuesta a la pregunta es cómo hacerlo con la juventud con la juventud con la juventud va a ser tan grato para mí ver esto el día miércoles se va a lanzar aquí en ecuador la fundación internacional para el desarrollo sostenible va a lanzar un proyecto llamado los cascos verdes ese nombre perdón que estoy con un poquito de gripe ese nombre busca emular de manera limitada pero emular el concepto de los cascos azules cascos de los soldados no los cascos azules que vienen operando desde el año mil novecientos cuarenta y seis son los soldados de la ONU que son los llamados en inglés peacekeepers los soldados que mantienen la paz y esos soldados los cascos azules garantizan que la paz se dé entre dos estados ahora queremos crearnos hemos creado ya hace dos años en la ONU y particularmente en UNITAR la agencia de la ONU que yo represento los cascos verdes un concepto muy similar para que jóvenes que se ponen ese caso reciben esta capacitación sean como soldados defendiendo el ambiente entonces el miércoles en el ecuador se va a lanzar el proyecto cascos verdes ecuador luego de la de muy exitosa implementación del proyecto cascos verdes españa decenas de miles de jóvenes ecuatorianos así como pasó con jóvenes en españa van a luchar por el ambiente porque van a ser educados al respecto y normalmente son actividades que sean los sábados para estudiantes de colegios o inclusive de universidad que vienen cuatro horas a ser parte del proyecto cascos verdes cada sábado y al final reciben una certificación y un reconocimiento etcétera entonces cada sábado la mitad del tiempo es capacitación por ejemplo para preservar el ambiente la reforestación cómo se hace reforestación en dónde se hace reforestación cómo eso tiene que ver con el cambio climático los jóvenes van a hacer eso empezando ya el próximo mes en el ecuador y allí está mi respuesta con este ejemplo de los cascos verdes cómo hacerlo con la juventud y la educación se puede unir el concepto de empoderar a la juventud con educación para combatir el cambio climático bueno ha sido un gusto vamos a estar presentes hacer el seguimiento de este tema que debiera llamar la atención no sólo al ecuador sino al planeta sobre la cumbre de sostenibilidad dos mil veinticuatro quiero agradecer y resumir a don alexander mejía un funcionario internacional de carrera que trabaja en las naciones unidas desde hace más de quince años desde el dos mil doce trabaja en ginebra en el instituto de las naciones unidas para formación profesional e investigaciones unitar como director de división un gusto don alexander tendremos la oportunidad o por lo menos ver el desarrollo aquí en esta capital de este evento importante la cumbre de sostenibilidad mañana miércoles y pasado mañana jueves muy amable muchas gracias ha sido un honor un buen día antes de cerrar la revista de opinión democracia quiero dar a conocer un resumen de una declaración de los ex jefes de estado y de gobierno de iniciativa democrática de españa y las américas idea en donde están reconocidos expresidentes dos expresidentes mexicanos felipe calderón vicente fox mario abdo de paraguay óscar arias de costa rica josé marías nar de españa nicolás ardito de panamá laura chinchilla de costa rica rafael ángel calderón de costa rica alfredo cristiani del salvador josé maría figueres de costa rica federico franco de paraguay eduardo frey de chile lucio gutiérrez del ecuador osvaldo hurtado del ecuador luis alberto lacalle de uruguay guillermo lazo del ecuador mauricio macri de argentina y amil magua de ecuador carlos mesa de bolivia lenín moreno de ecuador mireya moscoso de panamá andrés pastana de colombia ernesto pérez de panamá jorge tuto quiroga de bolivia miguel ángel rodríguez de costa rica y juan carlos guasmosi de paraguay es importante este esta declaración sobre el respeto al derecho internacional el deterioro del derecho de asilo político en américa latina y sobre su protección considera este comunicado de los expresidentes que el estado mexicano no valoró la situación jurídica del expresidente jorge glas condenado y encarcelado por hechos de corrupción vinculado con las operaciones de odebrecht y méxico le dio asilo también considera que las fuerzas policiales ecuatorianas al detener al expresidente jorge glas violentaron la sede de la embajada de méxico en quito y respetaron la inviolabilidad de toda sede diplomática según los principios del derecho internacional declaran los expresidentes que rechazan el otorgamiento de asilo político al expresidente glas hecho por el gobierno de méxico de manuel andrés lópez obrador dada su abierta contradicción con lo que prescribe la convención interamericana y la convención de las naciones unidas contra la corrupción a saber que el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o finalidades políticas rechazan también el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en el ecuador y hacen un llamado a los gobiernos de ecuador y méxico para que resuelvan este diferendo a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus relaciones de amistad este un comunicado destacado de expresidentes de américa latina de iberamérica porque así está españa la revista de opinión democracia agradece a quienes nos han seguido este martes les recomienda ya viene en exa fm el show de la papaya les deseamos un feliz martes a todos a los miles de seguidores de la revista de opinión democracia muy buen día la revista de opinión democracia buscando la verdad en todas partes